Respóndeme lo siguiente, ¿qué tan probable es que la ley en cuestión se apruebe? Primero quiero agradecerles por invitarme. Si me lo hubieras preguntado la semana pasada, te hubiera dicho que seguro se aprobaba en el Congreso y luego en la oficina del presidente, ya que Biden dijo que lo firmaría si se aprobaba en el Congreso. Pero después de que el expresidente y posible candidato republicano Donald Trump dijera públicamente ayer que está en contra del proyecto, creo que la perspectiva de esta ley. Incluso en el Congreso, es mucho más incierta de lo que creía. Los líderes republicanos de la Cámara siguen queriendo lanzar el proyecto de ley y llevarlo a votación mañana. Esto luego pasará al Senado. Pero es incierto si los republicanos seguirán apoyando esta ley o no. En cuanto a los demócratas, estos tienen razones para desconfiar de la ley, sobre todo porque TikTok es muy popular entre los jóvenes, en particular entre los votantes del Partido Demócrata. Y ahora me pregunto cómo reaccionará TikTok. Me gustaría saber si a la compañía realmente le interesa vender. ¿Acaso le interesa que esto se lleve a cabo? A esta altura, ¿quién sería un posible comprador? Creo que para TikTok lo más importante es lo que está intentando hacer de manera muy activa en Washington en este momento. En la capital, se está llevando a cabo una campaña muy activa y comunitaria, para intentar presionar al Congreso e incluso evitar que se apruebe esta ley. En particular, parece que apuntarán esta campaña al Senado, dado que lo más probable es que mañana se someta la ley a votación en la Cámara. Luego, TikTok intentará luchar contra el proyecto de ley en los tribunales, según informó Bloomberg. Si pensamos en el pasado, TikTok tiene experiencia en este tipo de temas. La empresa en cuestión luchó contra las prohibiciones federales y estatales y los tribunales anteriores retrasaron o revocaron dichas prohibiciones. TikTok cree que tiene la capacidad de evitar que la ley se apruebe. Si no lo consigue, se deberá enfrentar a la desinversión o a la prohibición de operaciones en Estados Unidos. En mi opinión, la desinversión podría ser muy dura, no solo por los activos que perdería ByteDance, sino también porque, en el pasado, Pekín había dicho que el algoritmo utilizado por TikTok era una especie de tesoro de seguridad nacional, es decir, un elemento patentado, y que no tenía la intención de compartirlo con países o empresas del extranjero. Teniendo esto en cuenta, se puede ver que hay una gran cantidad de complejidades geopolíticas a tener en cuenta antes de llegar al punto de la desinversión o de la prohibición de la aplicación en Estados Unidos. Aunque este proyecto de ley no se apruebe en el Congreso, está más que claro que esta aplicación es muy popular entre los usuarios jóvenes en Estados Unidos. Respóndeme lo siguiente. Si la aprobación fracasa, ¿cuáles son los demás desafíos que crees que TikTok enfrentará en Estados Unidos? Esa es una buena pregunta. Se ha visto una gran cantidad de intentos tanto a nivel federal como estatal para ir tras TikTok. Pero lo cierto es que hay una preocupación muy persistente entre los legisladores del Congreso, en particular sobre los posibles riesgos para la seguridad nacional que plantea TikTok. Es probable que estas preocupaciones persistan, incluso si este proyecto de ley en particular no tiene éxito. En Estados Unidos habrá futuros intentos de desafiar la plataforma y las operaciones de la empresa. Teniendo esto en cuenta, este es un tema que seguro seguirá generando una fuente continua de riesgo político e incertidumbre para TikTok y en general para las empresas afiliadas a China en Estados Unidos.